Mientras tanto, la gerente del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, también defendió la propuesta para lograr independencia del Banco Central del Ecuador, que se incluye dentro de la Ley de Reactivación Económica. Además, la funcionaria explicó las metas de crecimiento de nuestro país. Las declaraciones las emitió durante la primera emisión de Telerama Noticias. Dentro de la Ley de Reactivación Económica se incluiría una propuesta que otorgue autonomía al Banco Central del Ecuador. La gerente del Banco Central la defiende. Es una independencia para la toma de decisiones, una independencia técnica, una independencia que no dependa del poder económico y tampoco del poder político. Y precisó que para formar parte del directorio del Banco Central se norma el conflicto de interés, es decir, ninguna persona que haya laborado en una institución o entidad financiera está habilitado. Además, las decisiones del directorio no podrán tener influencia por el Ejecutivo u otra institución. Esto, según Artola, fortalece la independencia, la dolarización y la Reserva Internacional. Y veíamos que íbamos en una tendencia creciente, baja como habíamos proyectado, pero el último trimestre ya crecimos en 0,3%. Entonces, esperábamos que en el último trimestre, incluso que es mucho más dinámico, podamos tener un resultado positivo. Lamentablemente, con los 12 días de paralización, pues tenemos un efecto negativo. En esta línea se refirió también a la situación actual de crecimiento económico de nuestro país y el impacto que tuvieron las manifestaciones de octubre en este tema. Artola manifestó que se prevé que Ecuador se recupere en el 2020. Esperamos mayor inversión del sector privado también por el tema de esta ley que estamos impulsando, que se recupere ligeramente también la inversión pública. Recordemos que con esta ley esperaríamos tener 700 millones de dólares adicionales, aunque eso no está en la proforma, pero algo ya estamos estimando también para el crecimiento económico, un ligero crecimiento de las exportaciones y una disminución de las importaciones. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.